Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el Cadaquín, Cadaquinero. El día de hoy yo voy a estar realizando esta visita, este recorrido, este vídeo muy padre, muy interesante, en el cual pues nosotros vamos a conocer todo lo que se puede encontrar en esta plaza. Va a ser un recorrido por una de las plazas, una de las mejores del Centro Histórico Ciudad de México. La verdad es que pues se ha llegado a posicionar esta plaza como una de las mejores debido al extenso surtido en artículos, debido a los increíbles precios que se pueden encontrar, debido a lo barato pues que está todo lo que se vende, amigos. Entonces quiero que por favor me acompañen todos ustedes, quiero que por favor conozcan, quiero que por favor pues me acompañen para ir viendo todo lo que se puede encontrar, para ir divirtiéndonos mucho, para ir conociendo y aquí pues estoy pues en el primer piso de esta plaza que se llama Plaza Isasaga número 89. Esta plaza es reciente, es nuevecita, acaba de ser inaugurada y ya pues a un poco tiempo, a poco tiempo de ser inaugurada, pues ya está casi toda llena, amigos. Ya casi pues está muy saturada de gente, amigos. Sí, ahorita pues veo que hay mucha gente y es que todo está muy barato, todo está muy económico y además pues todo hay de todo, amigos, todo, todo nuevo, todo lo reciente en cuanto a tecnología, en cuanto a gadgets, en cuanto a juguetes, en cuanto a ropa, en cuanto a moda, en cuanto a calcetines, en cuanto a artículos de belleza, en cuanto a peluches, sandalias y mucho más, amigos. Esta es una plaza en donde hay todo tipo de artículos, avios y por haber. Y aquí podemos ver un poco de lo que se encuentra, me encuentro en este local que es de juguetes. Aquí vemos pues los carritos, las pistolitas que echan agua, son pistolitas para que los niños jueguen, para que se rocíen agua y aquí podemos ver cómo son los pasillos, podemos ver pues que cuenta con diversos locales. Está grande, está grande, amigos y además son 12 pisos, amigos, 12 pisos y los cuales pues miren cuántos locales se pueden encontrar. Ahorita pues como ya se está poblando esta plaza, pues se pueden encontrar buenas prendas, buenas ofertas. Bien, amigos, una de las ofertas que les muestro son estas blusitas, las cuales ahorita las están dando en 120 pesos. La otra vez yo había venido aquí a este mismo local y también les hice un video y estas blusitas costaban 180 pesos. Y ahorita están en oferta, todas estas en 120 baritos, todos estos modelos, todas estas blusitas que se encuentran en este rack, están a tan solo 120 baritos para que se den cuenta pues de los precios económicos de las fuertes que también se pueden encontrar en esta plaza nueva, Plaza de Sazaga número 89 en lo que es Centro Histórico Ciudad de México, la cual se ha llegado a posicionar como una de las mejores. Y pues ya todo está lleno, amigos. Ya también pues la gente la está visitando por los increíbles precios que se pueden encontrar y aquí podemos ver pues los artículos de maquillaje, los artículos de belleza, hay muchos artículos muy variados, ven ahí vemos las sombras, los labiales. Aquí vamos a otro pasillo, amigos, porque como son 12, pues entonces hay mucho por conocer, hay mucho por encontrar, muchos gadgets, muchos artículos electrónicos. Aquí podemos ver un local, aquí hay un local en donde se pueden encontrar artículos para uso militar, entonces si están buscando pues artículos paramilitares, ya saben dónde comprarlos, aquí en esta plaza. Aquí vemos pues más artículos, más cositas para los celulares, miren las chanclas también en oferta a 25 pesitos, a 25 baritos, pues está muy buena la plaza y además pues se ve, se ve tranquila, se ve muy segura, se ve pues muy innovadora, muy tecnológica, uno se siente cómodo aquí visitándola. Aquí vemos las chanclas a tan solo 25 baritos y además pues la zona, la zona en la que se encuentra esta plaza, pues también se ve que está segura, se ve tranquila y hay mucha novedad, hay muchas cosas por encontrar, pues para todos aquellos que sean ya foráneos, amigos, o que sean de aquí en la Ciudad de México, si están buscando pues algún artículo, seguramente aquí lo pueden encontrar, seguramente aquí está a un precio económico y aquí podemos ver los carritos también, estos son carritos de metal, son para coleccionarlos o también pues para los niños, también para revenderlos, para hacer negocio, aquí vemos que en la plaza pues se manejan varios precios dependiendo, pues ya sea si es menudeo o mayoreo, como todos nosotros sabemos el mayoreo es para todas aquellas personas que compran pues de 3 piezas, de 12 piezas o de 100 piezas o de 1000 piezas en adelante, todo eso es el mayoreo, entonces por lo tanto conviene que salen más baratos los artículos, salen más baratas las prendas, estos calcetines están a 10 pesos 1 amigos o 12 piezas por 100 pesos, podemos ver que el mayoreo pues es de 12 piezas en los calcetines, 12 calcetines para hombre por 100 baritos, 100 pesotes, todo esto es lo que se encuentra, todo esto es lo que hay, miles de locales, miles de artículos, aquí vemos los calcetines también, estos están a 10 pesos 1, están a 6 por 50 pesos o 12 por 80 pesos, entonces lo que conviene es que comprar los 12 amigos, 12 por 80 pesos, ya que pues uno cuesta 10 pesos, entonces pues si se ahorra un dinerito, si se ahorra uno, una lanita comprando de mayoreo y pues repito, la mayoría de todos estos artículos pues son para revenderlos o también para uso personal para toda la familia, aquí vemos más modelos de calcetines innovadores, fíjense estos calcetines no los había visto en otro lugar, miren estos zapatitos para los bebecitos, son sets de calcetines, calcetines zapato amigos, es importante también mencionar de que todos estos artículos que se encuentran en esta plaza son de importación, poquitos, poquitos son pues los que son hechos en México, todos estos son de origen asiático, ya sea de China, ya sea de Japón, ya sea de Taiwán o de entre otros países de allá del continente asiático, aquí vemos las pantaletas, los brasieres, los boxers, que también están a precio de menudeo o a precio de mayoreo, podemos ver el amplio surtido, los amplios modelos en colores, ha mucho que encontrar, miren 1.25, aquí este 1 por 20 pesos, 6 por 110 o 12 por 200, pues conviene comprar los 12 y vemos aquí el amplio surtido también en paraguas, muchos artículos, es la mejor plaza en el centro histórico Ciudad de México y como su nombre lo indica, se encuentra sobre lo que es la avenida Izazaga, número 89, en este caso el metro más cercano, para la comodidad de todos aquellos que llegan caminando, para la comodidad de todos aquellos que llegan en transporte público, pues es bajarse en lo que es la estación del metro Isabela Católica y ya uno camina pues menos menos de 50 metros y uno ya encuentra esta plaza, la cual cuenta con 12 pisos, cientos de locales, varios locales amigos que ya están abiertos, que ya están surtidos, aquí vemos los paraguas para la época de lluvias, podemos ver que estos paraguas están a la única cantidad de 85 pesitos, 85 baritos, bueno yo deseo que este video les haya gustado, gracias por su atención, compártanlo con más personas para que conozcan todo lo que se puede encontrar, denle nada a este video, les agradezco su atención prestada, hasta pronto, cuídense mucho, bye bye.